La Rota La Rota La Rota Pasan Las turistas ¡Suscríbete! 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 Yo solo les quiero decir que este es el camino, la verdad y la vida y creanles que si tengo esta motocicleta es porque gracias a Dios y así como yo, si ustedes le piden a Dios, creanles que Dios se los va a conceder Los señores bendiga, fíjense mucho y fíjense en la carretera Un abrazo que se explique ¡Claro que sí! Las nuevas generaciones de los motociclistas ¿Por qué? En algunas ocasiones en algunas ocasiones dicen que ser motero es ir a los eventos ponerte hasta la madre hacer un relajo, no señores estar en un AMC estar de motociclista conlleva mucho prestigio Hoy en esta tarde me da un chingo de gusto tener a estos doce romanos y con todo el cariño y de todo el corazón se los digo que Dios nos los envíe y los conserve muchos años para que sigan en esto que es el motociclista Se los digo con mucho respeto a todos ustedes, a sus integrantes Ustedes siguen la vieja escuela siguen los viejos códigos Ojalá, ojalá que esto lo que ustedes hacen lo hagan muchos de nosotros que nos hace falta El respeto, la humildad y el cariño de la gente Entonces señores esto lo hago porque yo soy de las personas que me gusta escucharlas yo soy de las personas que me gusta tener ese aroma a gasolina quemada, aceite no importa si me quemo 10, 15 veces con el pinche escapo en la misma zona siempre voy a decir las mismas palabras quémame otra vez chiquita tantas cosas que me ha dado mi moto y se me va a hacer una vivencia y se me va a hacer una vivencia pasamos en guerreras sociales subimos unas margenes de unos parches muy poco saben a mi esposa la conocí en el primer aniversario de hermandad Mike Kertula ahí fue la primera vez que yo platicé con ella y de ahí ya tengo dos años qué hermoso hijo y próximamente me suicido como debe de ser muchos me tienen miedo que yo quiero llegar a viejo con ellos después de tantos años quiero decirle que acuerdas aquella ocasión cuando nos conocimos en un evento de motos en las motos tuve la oportunidad de conocer a mi padre después de 26 años que nunca lo había visto Montis el evento de ellos en el evento de ellos conocí a mi padre después de 26 años de nunca haberlo visto una sola vez en mi vida esto ya ha llegado a que la abuela que está en el cielo pudiera tan siquiera tener un poquito más un poquito más de vida 7 años para ser exactos después de un evento de motos que hice y ella me dijo dijo si te gusta la foto y te viste esa vida síguele que Dios te acompañe y hasta la fecha sigo aquí señores hermanitos Sting hazme el honor y arráncame esa hermosa máquina carnalito bájale esa música hermanos y me haces el grandísimo favor y el honor ya que esto se debe de escuchar sin ruedas se debe de escuchar a solas lo que gustamos de las motos vamos a disfrutar este ruido son 10 segundos y esto no es la competencia ya simplemente es por el gusto de ser moteros es por el gusto de pertenecer a la gran familia biker así que hermanos hola dos hazme sonar esa máquina a la cuenta de tres diez segundos y la matas como son los soldados de Jesús saben hacerla a la ¡ah! 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 quiero que se escuche esta es una congregación esto esto es algo que se merece respeto al igual que muchas veces que tenemos Lobos Miskiawala uno uno de los primeros que empezaron también en este ámbito soldados de Jesús internacionalmente conocidos y viejos como ellos ellos solamente saben su historia así que señores hay que darle crédito a lo que es el motociclismo hay que darle crédito hay que darle crédito bien la abuela y luego yo la 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 Gracias.